No, tía. Cristóbal ya se va. ¿Verdad? No lo hizo. ¿Yuli? Nosotros vamos a continuar con el programa ya que nadie quiere que cante. Yo que estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Y vamos a hablar de Cristóbal y de Yuli. Porque Yuli no se aguantó más y le tira la libreta esa del problema a Cristóbal. Pero él se da cuenta de un pequeño, bueno no es un pequeño detalle, es un gran detalle. La letra que estaba en esa libreta no era de Cristóbal, era de su papá, me muero muertes. Vamos a verlo. ¿Las demás? Yuli, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tanto te cuesta aceptar que una chica te diga que no? A ver, hace dos semanas me dijiste que te habías dado cuenta que te habías confundido y que ya no sentías nada por mí. Entonces, ¿por qué te me declaraste? Porque igual me quise arriesgar. Así enamorado estoy de ti. Yo honestamente pensé que me aceptarías. ¿Por qué? Porque lo dije cuando estaba borracha y los borrachos siempre dicen la verdad. No. Porque me lo dice en tus ojos. No seas cursi. Yuli, a ver. Mírame fijamente a los ojos y dime que no sientes nada por mí. Te quedas callada. No estoy enamorada de ti. No te creo. Y sé que todo esto del hilerito es una excusa más. No me voy a ir hasta que me digas qué pasa. No quiero hacer una más de tu lista. ¿Qué lista? ¿Vas a seguir fingiendo que no sabes? Es que no sé. Espera. Solo con mirarte me haces feliz Sabes que te amo Estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte que mi corazón Te dije que esperaras. Ahora vete. ¿Qué está pasando? No, tía. Cristóbal ya se va. ¿Verdad? No lo hizo. ¿Yuli? Acá hay unas anotaciones de las fotos ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa? ¿Laya? ¿Catalina? ¿La señora Charo? ¿Qué significa toda esta puntuación? ¿Por qué Yuli tiene cero? ¿Aguanta esto? ¿Parece la letra de mi papá? No puede ser. No, no puede ser. Él no sería capaz de hacer esto, ¿no? ¿No? No abre la puerta. No le contesté el teléfono. Ay, papá. ¿Yuli? ¿Yuli? Espérame. Por favor. ¿Yuli? Esta libreta te la dio mi papá, ¿no? Cristóbal, estoy apurada. Pero respóndeme, ¿te la dio sí o no? Sí. Ya, no es mía. Él escribió todo esto. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Por favor, créeme. ¿Sabes? Ya sé cómo se sentía la señora Francheca cuando tu papá estaba detrás y detrás y detrás de ella. ¿Y te digo algo? Se siente bien feo. Yuli, pero... Ya dije. Ahora sí te pasaste, papá. Ya, ven, ven, ven. Ah, soy una porquería. Soy una cochina. Ya, ya, Diego. Solo es una mala racha, ya. Sí, además nos tienes a Cris y a mí. Nada puede más que el apoyo de tu familia. Eres de lo peor, papá. Ey, ey, ¿no te das cuenta que está mal? Vamos, papá. Cuéntale, Alesia, lo bajo que puedes caer con tal de salirte con la tuya. ¿De qué estás hablando? Hizo todo un plan para que Yuli me odie. Papá, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. Pero ya no quiero más sermones. Papá. Papá. Ay, Diego. Lo tuyo es clínico. ¿Por qué crees que tienes el derecho a malograrme la vida? Lo hago por tu bien, Cris. ¿Por mi bien? Papá, tú no le haces ir bien a nadie. Ni siquiera a ti. Mírate. Cris, Cris. ¿Le vas a decir a Yuli que tú falsificaste esta libreta? ¿Me escuchaste? Sí, sí, si quieres que yo le diga eso, se lo digo. Pero vamos, vamos. Ahorita no está en su casa. Bueno, entonces tú me dices cuándo. Pero por favor, perdóname. Ya, chao. Hijo. ¿Por qué? Ya me escuchaste. Lo hice porque solamente busco que esté bien. Alesia, y basándome en tu experiencia, ¿qué cosa buena obtuviste de tu relación con el pulgoso ese de Jimmy González? Hija, yo no quiero que Cris sufra lo que tú sufriste. Papá, entiendo que te preocupes por nosotros, pero no puedes meterte de esa manera en nuestras vidas. Hija, yo solo quiero lo mejor para ustedes. Y que cuando sean grandes y viejitos, no los encuentren llorando en el piso de un chifa. Ya, papá. Uff. ¡Gracias!